Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Ricardo Cazares calla a Laura G en Venga la Alegría recordándole su antigüedad en TV Azteca. Laura G es una de las presentadoras más atractivas, carismáticas y profesionales que existen en la televisión mexicana. La fama, cariño y popularidad de la conductora se pueden ver reflejados en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Tras su salida de la televisora de San Ángel, Laura G buscó una oportunidad en otras empresas, hasta que finalmente TV Azteca le dio el espacio para poder regresar a la pantalla chica. Sin embargo, Laura G ha seguido protagonizando varios escándalos que dañan su imagen y su reputación con el público. Uno de los más comentados y que hasta la fecha sigue dando tela de dónde cortar es la situación que vivió con Gomita, pues la youtuber reveló que ella y Cecilia Galeano la hicieron sufrir durante su estancia en Televisa. El más reciente de ellos fue el conflicto que tuvo con el también presentador Ricardo Casares, durante una emisión del matutino Venga la Alegría. Todo aconteció cuando Laura G hizo un comentario que no le pareció correcto a Casares, por lo que decidió no quedarse callado y responderle a la ex integrante de Sabadaso, lo que generó un momento de tensión para todos los presentes. Durante una de las secciones, Laura G se refirió a la ausencia que tuvo Ricardo Casares en algunas emisiones, ya que estaba cubriendo los detalles del Super Bowl, por lo que en ese momento hizo el comentario. Oye, pero ya no puede salir el patrón, dijo la conductora y esto desató el enojo de su compañero, quien inmediatamente le respondió, cuando uno lleva 20 años de trabajar en esta pantalla todos los días, se puede dar el lujo de faltar dos días, ¿no crees? respondió Ricardo Casares, visiblemente molesto. Ante esto, Laura G se quedó callada y prefirió cambiar de tema, por lo que Flor Rubio, tratando de calmar los ánimos, les pidió a todos que se calmaran y se relajaran. ¿Tú qué opinas sobre Laura G? ¿Te gusta que forme parte de los conductores de Venga la Alegría? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!